Cordial saludo, les habla Fray Segura Romero hoy 2 de abril del 2024 porque me acaba de notificar el honorable Consejo de Estado que confirmó la sentencia de primera instancia para que podamos tener una sede propia de medicina legal en el municipio de Aguachica. Desde febrero del 2021 iniciamos una lucha jurídica ante el Tribunal Administrativo del Cesar demandando lo que era la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Departamento del Cesar y el propio municipio de Aguachica debido a que había un juego entre políticos y administradores de que sí podíamos tener una sede, no podíamos tener una sede, que necesitamos esto y mientras tanto toda la comunidad sufría porque algunas familias precisamente les tocó trasladar a sus familiares muertos para que le hicieran una necrosis, bien sea la unidad básica de medicina legal de Barranca Bermeja o de Bucaramanga debido a que no estaban en condiciones aptas la sala de necrosis en el cementerio central del municipio de Aguachica. Aparte de eso trataron de ubicarse en lo que fue en la sede del hospital local de IDEMA donde toda la comunidad con justa razón salió a protestar porque había malos olores y este tipo de circunstancias a raíz de eso el Tribunal Administrativo en marzo, precisamente en marzo, emitió una medida cautelar para que se protegiera y se garantizara los derechos de toda la comunidad del municipio de Aguachica una medida cautelar para que mientras tanto saliera sentencia de primera instancia pudiésemos tener una sala de necrosis debidamente dotada. Por eso algunos hicieron seguimientos, acordarán que iniciamos algunos incidentes de desacatos con el burgomaestre anterior, donde cuál salía sancionado y se iba en consulta para el Consejo de Estado. Precisamente la sentencia de primera instancia que emite el Tribunal Administrativo del Cesar le dio una orden al burgomaestre de Aguachica Cesar para que hiciera las gestiones necesarias hacia gestiones necesarias para que pudiésemos tener una unidad básica de medicina legal lo cual se apeló, se apeló a esa sentencia de primera instancia y se fue para el Consejo de Estado y esa es la que les estoy notificando hoy que precisamente le está ordenando nuevamente al municipio de Aguachica y vincula al Instituto Nacional de Medicina Legal para que dentro de un año podamos tener una sede propia de medicina legal. Esta sede propia de medicina legal en el municipio de Aguachica va a beneficiar todo lo que es Gamarra, San Alberto, San Martín, Pelaya, La Gloria también va a beneficiar municipios del departamento del sur de Bolívar como es Arenal, Morales, Norosí, Regidor, San Pablo, Santa Rosa del sur, Río Viejo, La Esperanza que es un municipio del norte de Santander. Entonces ya esto no es una vulgar noticia o promesa política de que vamos a tener una sede propia de medicina legal sino que ya es una orden por el Tribunal Administrativo del Cesar y confirmada por el honorable Consejo de Estado. Entonces vamos a tener una sede propia de medicina legal y de una vez digo que esta sede propia de medicina legal ojalá aprovechemos y hagamos un parque de cementerio para ver si le damos una respiración al cementerio central y podamos en ese parque de cementerio construir una sede propia de medicina legal con una sala de necropsia. Cordial saludos a todos, estoy totalmente feliz, le está dando un año, un año al municipio y al Instituto Nacional de Medicina Legal para que podamos tener y construamos esa sede propia de medicina legal. Igualmente le está dando tres meses para que dotemos la sala de necropsia de Aguachica Cesar para que no se entreguen como salían en medios locales, se estaban entregando los cadáveres con malos olores a sus familiares y a raíz de esa circunstancia por eso volví a iniciar incidente de desacato al comienzo de este año y precisamente escuché, pues no lo he visto todavía, tampoco lo he visto reflejado en el proceso de que ya se habían gestionado unas neveras. Entonces estoy totalmente feliz porque vamos a tener nuestra propia sede de medicina legal en el municipio de Aguachica. Ya no más promesas políticas. Cordial saludos a todos.